qué tal cómo está toda mi gente de facebook pues aquí les mandamos un cordial saludo de parte de su amigo carlos pizarro el doctor del crédito y pues bueno pues como ya es costumbre aquí en las instalaciones de don wayford en el 1975 de eclinton avenue pues estamos entregando más vehículos y pues bueno pues vamos a ver las preguntas ahora nuestra cliente que viene se está llevando este precioso jeep 2024 la verdad que muy precioso muchas felicidades así pues bueno que nos diga primero que nada cuál es su nombre y maricos de dónde es usted de qué originaria donde de méxico de méxico paisana de de qué parte de méxico guadalajara guadalajara excelente pues platíquenos este para todas las personas que nos están viendo cómo ha sido su experiencia aquí con nosotros muy buena la verdad es que ayer llegamos preguntando por opciones de financiamiento qué posibilidades teníamos en cuanto a se acoplaran nuestras necesidades y ya hoy salimos con solamente venimos a recoger el vehículo la información fue clara honesta y la aprobación fue en menos de 15 minutos eso es todo no pues muchísimas gracias que le dirá a las personas que están pensando en comprar el vehículo y pues no se animan o han de pensar que en algunos vídeos pasados decían es que carlos les paga la gente que vayan y que no eran actuados todos que le dieron presupuesto y aprueba súper rápido no le busquen más no pues muchas gracias gracias que muchas felicidades me la bendiga mucho realmente y pues así nos quedamos aquí con otro testimonio más aquí en las instalaciones de donde ford y nueve setenta y cinco eglinton avenue is vengan a visitarnos para que si también ustedes hagan manejando su vehículo lo más pronto posible muchas gracias los espero pronto dios me los bendiga gracias